París se prepara para los Juegos Olímpicos de 2024, anunciados como los más ecológicos de la historia, con un enfoque en la reutilización de estructuras existentes. La ciudad remodeló el Estadio Yves-du-Manoir, sede de los Juegos de 1924. Aunque solo se construirán tres instalaciones nuevas, preocupa la saturación del transporte público ante la afluencia de visitantes. La Villa de los Atletas, en la región más pobre de Francia, generó inquietud, pero los organizadores aseguran su finalización a tiempo. Por otra parte, contarán con una fuerte presencia de seguridad, con 30.000 policías, 15.000 soldados y vigilancia tecnológica, incluyendo drones y cámaras con inteligencia artificial. La mayoría de las competiciones se realizarán en París, aunque algunas, como Vela y Surf, tendrán lugar en diferentes ubicaciones de Francia, incluyendo Tahití. A pesar de la preocupación ambiental por la construcción en Tahití, las autoridades aseguran supervisión ecológica. Se estima que los costos alcancen los 9.000 millones de euros, con ingresos previstos de 4.000 millones. Todos los detalles por ejecentral.com.mx